Desde este jueves 22 de febrero comenzaron las actividades en San Gerardo de Rivas, aquí en Pérez Celedón. La edición 36 de la Carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo y la 17 de la Copa llenarán de emoción el sábado y el domingo esta comunidad generaleña. De Besur Pérez Celedón llevará en vivo la carrera este sábado 24 de febrero desde las 6.45 de la mañana con la salida de los 34 kilómetros y luego los participantes de la versión al límite. Estamos dando inicio con lo que es el reinado y lo que es el bingo de la fiesta, ya viernes vamos con todo lo que es el congresillo técnico que es una especie de cena de gala, más o menos no como la que hacíamos antes pero si es como darle un espacio a los patrocinadores, a las otetas para que ellos tengan esa parte ahí donde reciban la información, donde vamos a tener aspectos importantes como el clima, está muy caliente, demasiado caliente, bueno ustedes lo pueden ver ahora aquí en esta zona, hay mucho polvo en el sendero, entonces hay aspectos a considerar que ese día los vamos a estar abarcando ahí en ese espacio que vamos a abrir para que los atletas y los patrocinadores y organización tengan pues un espacio para compartir. Para el domingo 25 la gran final de la Copa Chirripo también estará en nuestra pantalla desde las 5.30 de la tarde. Herradura y Rivas, se verán las caras para definir al campeón 2024. Y esperemos en Dios de que todo lo que hemos venido haciendo nos permita vivir más años, verdad, porque cada día se vuelve más exigente, los equipos, la gente se vuelve más exigente, los torneos se vuelven más exigentes y no solo en organización sino en competición, verdad, a nivel de premiaciones, de organización, de muchas cosas y bueno, yo creo que nosotros le hemos dado una cara nueva este año a la Copa y ha sido muy bien recibida por toda la gente, verdad. Mucho deporte este fin de semana en la pantalla de TV Sur Pérez Celedón y desde San Gerardo de Rivas.